Estamos aquí en el muelle para salir hacia Isla Mujeres. Les digo que me sorprendí viendo esta playa. A ambos lados del muelle hay una playa muy linda. Es chiquita, eso sí. Tiene sombrillas y camastros también. Para tomar el ferry hacia Isla Mujeres hay cuatro puertos. Puerto Juárez, Playa Tortugas, El Embarcadero y Playa Caracol. Estos tres últimos se encuentran en la zona hotelera. Y Playa Caracol es de donde salí yo. Algo a destacar es que saliendo desde la zona hotelera hay menos horarios para hacerlo y el regreso es solamente hasta las 6 de la tarde. Por el contrario, si ustedes salen desde Puerto Juárez hay ferries desde las 5.30 de la mañana. La frecuencia es cada 30 minutos y pueden regresar desde la isla hasta las 11 de la noche. Este detalle es súper importante ya que si van a conocer Isla Mujeres por el día poder disfrutar de los hermosos atardeceres de la isla ver ese espectáculo comiendo algo rico escuchando música agradable y luego emprender el regreso más tarde hace de la experiencia algo inolvidable. Si van con tiempo y no han desayunado por no perderse el ferry como me pasó a mí pueden hacerlo en el muelle mientras esperan a que llegue la embarcación. Hay un bar que está justo ahí. Yo me pedí huevos revueltos con jamón, queso, nachos y un jugo de naranja. Todo por 160 pesos mexicanos. Se podría decir que oficialmente llegué a Isla Mujeres. Está al lado del hotel donde estoy alojando. Ahí ven, la gente está haciendo fila para sacar sus fotos y voy a hacer lo típico, sacar la foto y firmarles para ustedes. Un dato importante que les quiero dar es que cuando se vayan a alojar en Isla Mujeres, háganlo cerca de las mejores playas, de Playa Norte, de Playa Sol, donde pueden disfrutar realmente de un agua exquisita, transparente, increíbles atardeceres. Si ustedes se hospedan en el centro de la isla o más al sur, se van a encontrar retirados de las mejores playas y quizás van a tener que gastar en alquilar carritos de golf para desplazarse. Y a veces suele ser, si se quedan varios días, suele resultar caro. Es mejor hacerlo caminando y acá estoy a un paso de estas playas. Yo me alojé en el hotel Ocean Drive, que además de tener muy buen precio y una excelente ubicación, como ya les conté, tiene la única antena que existe en la isla, la que provee de internet a todos los habitantes de Isla Mujeres. Por lo tanto, la señal era muy buena, lo que me permitió trabajar sin ningún tipo de inconvenientes. Cuando estén en la recepción del alojamiento o hotel en el que quieran hospedarse, antes de cerrar trato, desactiven los datos de su celular y conéctense a la red de Wi-Fi del lugar. Luego vayan a fast.com y realicen el test de velocidad de internet. Ahí podrán descubrir si tiene buena señal o no el lugar que están eligiendo para quedarse. Bueno, llegamos a Playa Norte, que es la playa más linda y la más popular. El agua es transparente, hermosa, la temperatura, bueno, ni hablar porque es exquisita. Les digo que lo más normal es alquilar carritos de golf, entonces miren, están todos ahí parados, estacionados, porque esta es la gente que ha alquilado y viene a pasar el día en la playa porque te los alquilan por día y por hora, pero lo más conveniente es por día y sacarle el mayor provecho posible. Vamos a ver ahora lo que es Playa Norte. Es normal ver ese tipo de embarcaciones parados ahí, disfrutando del mar. Se los alquilan con el capitán a bordo, entonces no hay ningún tipo de riesgo y desde ahí se sumergen, se dan un rico chapuzón y varios chapuzones también. Este es el otro lugar que les digo que está muy, muy recomendable. Está ubicado enfrente del Hotel Mía. Esto es como una piscina. Vienen muchas mamás con niños chicos, papás con niños chicos, porque de verdad es que hay lugares en donde existen 30 centímetros de profundidad y bueno, en otros un poquito más, pero la verdad es que es para venir a disfrutar del mar como si fuera una piscina. El Hotel Mía es un hotel con servicio, todo incluido, que tiene en su interior un cenote conocido como la Piscina del Rey. Es una especie de piscina natural rodeada de formaciones rocosas que contiene el agua cristalina de mar en su interior. Sin olas, ideal para relajarse allí, apreciando la inmensidad del mar y la vista, que es increíble. En este momento, el acceso estaba prohibido por la pandemia, inclusive para sus huéspedes. Para esperar el atardecer comiendo, tomando y escuchando buena música, les recomiendo el Beach Club Green Demon. Está atendido por argentinos con muy buena onda, se come muy rico y además tienen buenos precios. Hay shows en vivo con buena música, donde además pueden bailar disfrutando de las increíbles puestas de sol. Vale la pena recorrer la isla completa. Para esto, alquilar un carrito de golf es ideal. De paso, van fotografiando y conociendo las hermosas costas que tiene. Esta vez, mi objetivo principal fue conocer Punta Sur, que es precisamente donde se encuentra el templo maya a la diosa Ixchel, diosa de la luna, la fertilidad y la medicina. En la isla de Cozumel también se encuentra otro templo de esta diosa, a la que una vez al año los mayas visitaban en canoa desde Yamanjá, las ruinas secretas de Playa Car, en la que actualmente es Playa del Carmen. Esta expedición es conocida como la travesía sagrada maya. Me vine a conocer el templo de la diosa maya Ixchel. Está ubicado en Punta Sur, es el último lugar del sur de la isla. Hay un hermoso acantilado y en ese extremo es donde se ven los primeros rayos del sol de la República de México. Hay que usar el cubrebocas, hay gente a la que la policía la ha estado reclamando, hay que usar el cubrebocas, aunque hace mucho calor. Allá hay turistas y hay guías explicándoles un poco de todo, así que vamos para allá, vamos a ver de qué se trata. Punta Sur tiene dos sectores que puedes recorrer. Uno es un paseo gratuito con esculturas de gran tamaño que van bordeando los acantilados con una maravillosa vista hacia un mar completamente azul. Y el otro, que es el que tomé yo, que te conduce hacia el templo maya y el mirador a donde amanece más temprano. Este tiene un valor de tan solo 30 pesos mexicanos. En su interior hay un restaurante donde luego de apreciar el amanecer puedes tomar un rico desayuno. La vista aquí es impagable. A medida que vas recorriendo, te encuentras con iguanas disfrutando del sol y desplazándose con total tranquilidad. Parecen no darse cuenta de la presencia de los turistas o quizás se sientan dueñas del lugar. Algo a destacar también de Punta Sur es la paz que se respira. Corre mucho viento, pero la sensación es de mucha, mucha tranquilidad. Me vine a este lugar, al extremo, al lugar de Punta Sur donde salen los primeros rayos del sol en la República Mexicana. Es un acantilado con una vista soñada. Otro lugar que les recomiendo visitar, sobre todo a aquellas personas que disfrutan de la aventura, es el Parque Natural Garrafón. Se encuentra de camino a Punta Sur y es un parque de aguas naturales donde pueden pasar el día disfrutando diferentes actividades. La entrada tiene un valor de 100 dólares. Estoy recorriendo Islas Mujeres, está en un lado y la verdad que está mucho más agradable para caminar. La ciudad sobre todo y tratar de descubrir rinconcitos bien entretenidos. Después de disfrutar de increíbles puestas de sol, llega la noche en esta isla y el corazón del centro es la peatonal Avenida Hidalgo. Llena de luces y colorido, donde se encuentran restaurantes nacionales e internacionales con mesas al aire libre, bares de todo tipo, música en vivo, heladerías, pequeños hoteles, tiendas de artesanía, boutiques y un ir y venir de gente, todo en un ambiente relajado y con clima tropical. Amigos, los invito a ver mi próximo video, donde conoceremos el mall más grande y más visitado por los turistas de la zona hotelera de Cancún, el Plaza La Isla, donde conocí el Museo del Tequila y la fábrica de chocolate. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora y denle a la campanita para que YouTube les avise cuándo estará subido nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!